Chuzo, descubre por qué este casting de Hot Wheels es tan deseado que literal hasta se llegan a pelear los coleccionistas por él. Es más, yo no sé si a ti te pasa igual, que hay piezas como esta que sí o sí nos hacen volver de cacería, salir del confort, revivir esos emocionantes momentos cuando comenzábamos en este hermoso hobby, cuando solamente coleccionábamos los básicos de Hot Wheels. Pues qué tiempos aquellos. Realmente es apasionante saber que esa emoción y adrenalina de encontrar esa pieza específica todavía nos acompaña. Y lo mejor de todo es que hoy, en el 2023, sigue siendo posible obtener una joyita por poco más de un dólar en Hot Wheels. 1983, Chevy Silverado de Hot Wheels. Este año Hot Wheels nuevamente nos sorprende con una variante de esta belleza. Y no pude resistirme a preguntarles su opinión en nuestra comunidad. Algunos de sus comentarios los compartiré durante este video. Yo no sé si ustedes recuerdan el furor que causó esta pieza en el 2021 cuando salió en color rosa en Legends Tour. Y luego salió a la venta en las tiendas de Walmart de México. Aquí es que se demuestra que este casting despierta pasiones. Los coleccionistas se volvieron locos. Es sorprendente las pasiones que levanta este casting. Pero quizás no sabías que este casting pudo tener 37 variantes en vez de 36. Hubo una variante que nunca llevó a ver la luz en su año de debut. Hot Wheels decidió cancelar la segunda variante en el 2008. Que debía salir en un hermoso color Spectra Flame Antifreeze. Una verdadera pena. Ya que te aseguro que habría sido una edición asombrosa para cualquier colección. Ya que es un color muy coleccionable. La joyita que hoy te presento la puedes encontrar en la caja K de la colección HW Slate. Siendo la número 1 de 5. Chuzo, de verdad que yo me siento muy feliz de haber encontrado esta pieza colgada. En su versión de tarjeta larga y también corta. Por lo general en Panamá no vienen las tarjetas cortas. Pero así es esto. Si sales de cacería, de vez en cuando te puedes llevar una grata sorpresa. Hasta que da gusto nuevamente ver este casting en el mainline. Ya que las últimas 3 variantes recientes son bastante caras y difíciles de conseguir. Pero gracias a mi amigo del canal de YouTube EverCollector conseguí la versión Red Edition de Target. Una verdadera joyita. La variante que siguió que va papa fue la de la convención número 36 de Hot Wheels en el 2022. También hay una edición de la serie NTFH Garage, la cual solo se hicieron mil piezas. Esa sí está fuera totalmente de mi alcance. Pero veamos esta pieza, ya que la atención al detalle en este modelo es impresionante. Las luces traseras están cuidadosamente representadas para darle un aspecto realista y auténtico. Sus franjas de colores en naranja y amarillo a lo largo de los lados le añaden un dinamismo y estilo al diseño sobre ese color negro. En su puerta trasera podemos ver la inscripción de Chevrolet, que realza la autenticidad de este modelo. Uy papa, y ni hablar de sus partes cromadas, como la parrilla delantera, que le brinda un aspecto reluciente y detallado que no pasará desapercibido por ningún coleccionista. Sus ventanas de plástico transparente de tono ahumado permiten ver el interior del vehículo, que está representado en un exquisito tono gris, complementando perfectamente la apariencia general. Sus rines son los PR5 que le dan un toque final al estilo de esta maravilla sobre ruedas. Algunos dicen que este modelo de 2023 tiene dos variantes, una con la parrilla cromada, que es la que vemos en este video, y otra en color negro, aunque no puedo confirmarlo personalmente. Yo te voy a ser bien sincero, en realidad no conozco a ningún coleccionista que no quede cautivado por este casting. Si estás empezando en este hobby, te recomiendo que salgas en su búsqueda. Y si encuentras una pieza extra, llévate la papa, que tendrás una valiosa moneda de cambio, ya que es un casting muy deseado. Nos vemos en un próximo video, se les quiere de gratis su amigo Barulaco.